Y si te duele, no te ha cansado de esperar La prosperidad se vuelve tan difícil de alcanzar Pero si estoy estirando y la poca se regalar Encontrarse en la fresca que los hijos tendrán No me importa los colores ni la magia de escolar Con todo y esto me quedo en mi país a dar Hay dos que terminar Y si no me puedo decir, no me quedo en mi Hay dos que terminar Hay dos que terminar Y si no me puedo decir, no me quedo en mi Hay dos que terminar Hay dos que terminar Y si no me quedo en mi país a dar Encontrarse en la fresca que los hijos tendrán ¡Esta es la escuela! 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 Y si no me quedo en mi país y no me hay ¡Esta es la escuela! ¡Esta es la escuela! ¡Hasta es la escuela! ¡Esta es la escuela! ¡Qué bella! ¡Bravo!